...espacio cultural de desarrollo de los pueblos. Y es ahí, es ahí donde tenemos que identificar claramente, cuando vamos a promover un amparo en materia de derechos indígenas, de no perdernos, de no perdernos en las primeras capas de la situación. ¿Por qué? Porque van a salir los grupos defensores de derechos indígenas en donde van a decir, es que los pueblos originarios son dueños de esto, este es el espacio preconstitucional. Esto es propiedad de los wixárikas desde antes de la constitución. Ellos estaban antes de que llegaran estas normas occidentales colonizadoras. Son hecha ahí, ¿verdad? ¿Sí? No. No. El amparo es técnico. El amparo es un espacio de discusión igualitaria entre el Estado y el quejoso. Es un espacio en donde tenemos que armonizar, equilibrar y mantener el orden constitucional, privilegiando también la norma de ellos, privilegiando la norma de los pueblos indígenas, pero sin contradecir la constitución. Permitiendo que los dos espacios de discusión puedan subsistir. Ponderando, analizando, generando el espacio proclive para que la discusión constitucional en la sentencia que se dicte, permita que ambas situaciones puedan mantener en coexistencia sin que se contradigan, sino que al contrario, se fortalezcan. Ese es el amparo que buscamos. El amparo moderno en donde no se vaya solamente por la superficie, por el chahirismo. ¿Omisiones? Muchos de nuestros pueblos indígenas no tienen servicios, no tienen escuelas, no tienen infraestructura básica, no tienen infraestructura de salud, no tienen infraestructura sanitaria, ni hidrosanitaria. ¿Y qué creen? Todos esos son derechos que están en la constitución. Derechos. Educación, salud, servicios públicos, vivienda, alumbrado público, 115 constitucionales. Todo eso está en la constitución. Son funciones del ayuntamiento, funciones de la federación. ¿Quién está defendiendo esos derechos? ¿Quién está siendo efectivas y señalando esas omisiones del Estado mexicano? Pero vamos a seguir defendiendo el territorio, porque eso es lo chido, eso es lo padre. Lo chido es decir, vamos a agarrar más territorio, porque lo chido es defender el territorio. Cuando hay un conjunto de bienes sociales que no están siendo defendidos ni articulados a través de litigios estratégicos suficientes para verdaderamente generar incidencias en la forma en la que se distribuye el presupuesto de servicios y distribución de bienes públicos dentro de las comunidades indígenas. Cuando hay un apartado completo dentro del artículo segundo constitucional donde se supone que debimos haber iniciado desde el año 2001 un conjunto de políticas públicas inclusivas y cuando se habla de políticas públicas de ese informe se llama presupuesto. ¿Quién ha promovido amparos contra los desequilibrios presupuestales? Entonces, al momento del ejercicio, que aunque estamos acotados en algunas partes en el amparo para efectos de atacar el tema presupuestal, pero los temas de omisiones, por parte del Estado mexicano de la distribución efectiva de los bienes públicos, ¿dónde están esos amparos? ¿Dónde están esos litigios estratégicos? Pero seguimos organizando las comunidades en la defensa de sus votos y la defensa de sus representaciones comunes y todo eso. Cuando el verdadero activismo es técnico, es amplio, es efectivo, tiene que ser profundo y tiene que ser transformador. Pero para eso hay que estudiar la Constitución, hay que sistematizar el conjunto de derechos que subyacen en cada uno de los gobernados. ¿Por qué? Porque esos derechos también son de los pueblos originarios, no solamente de los que vivimos en las ciudades y que tenemos una educación. Hoy día existen los derechos de litigio, los amparos sobre la base de litigio estratégico. La reivindicación de derechos económicos, sociales y culturales es una realidad en México. Ya se están haciendo ese tipo de litigios. La idea es incrementar esa capacidad, pero ¿qué hay que hacer? Identificar el para qué. Por eso vuelvo a repetir, ¿para qué vamos a promover un amparo? ¿Cuál es el acto que vamos a buscar? ¿Cuál es la omisión? ¿Cuáles son las normas que nos están doliendo? El tema Sherán. Se establece un conjunto de normas específicas con relación a la participación de los pueblos indígenas en Michoacán y Sherán dice, a ver, espérate tantito, a mí no me consultaste la norma. Y yo me voy a gobernar bajo mis propios principios, yo no quiero partidos políticos, ni quiero nada de eso, yo no me someto a esa parte y reclamo mi derecho a la consulta. Y lo lograron. Para bien, para mal, no sé, lo lograron. Eso es lo que nos toca, a quienes queremos verdaderamente representar a los pueblos originarios, entrarle a esos temas. Entrarle a los temas de identificar no solamente los elementos coyunturales o los elementos de la agenda de lo cotidiano, sino, ¿dónde está la agenda estratégica de las comunidades indígenas? ¿Dónde están las agendas estratégicas de los pueblos originarios? Ah, perdón. ¿En manos del gobierno? No. Sí, ¿no? Sí, pues sí. Doctor. Sí. Hace unos dos años participaba en la iglesia con las misiones salvadoras del mundo. Evidentemente, cuando llegamos a una comunidad, pues nuestra prioridad, yo pensé que era evangelizar, ¿no? Y entonces, una vez más, con esta moja que participaba, ella te logra de la liberación. Entonces, decía, no, lo primero que vamos a llegar a las comunidades, vamos a resolver sus necesidades primarias básicas. Aquí en esta comunidad no hay agua. Vamos a enseñarles a que tengan y pidan y tengan agua. No hay escuela cerca, entonces vamos a ver si pueden mostrar quién les enseña a los niños. Conseguir que la ruta del micro o alguien usara a favor y se lleven los niños a la escuela. Y entonces, ahorita lo que usted está diciendo, bueno, ya es como súper de avanzada y la verdad no le agarro, porque no soy abogada, ¿no? Sí, pero me parece muy interesante, ¿no? Que a veces hemos perdido el piso de cuáles son las prioridades, ¿no? Como si es nuestro de la ruta del derecho. A ver. Y cosas tan simples como esto, espero no haberme perdido, ¿no? Como el derecho a que haya agua potable en mi casa para no tener que transportarla a 10 kilómetros, que el niño ni sepa leer y escribir, ¿no? Bueno, es que yo creo que las prioridades las va a ver la comunidad, las va a decidir la comunidad. Nosotros no somos quién para ir a decirle qué es lo que, para dónde va a ir o cuáles son sus prioridades. Y en algún momento también su cosmovisión, por ejemplo, si es un bosque, a lo mejor a mí no me importa tener ciertos servicios, pero yo quiero que mi bosque quede. Y no sé si suene chairo, pero es un respeto a la comunidad. Y la comunidad tiene que decidir, no nosotros, porque no somos asistenciales. O sea, es una falta de respeto completamente a la comunidad. Respeto, escuela, agua intubada. Esas son cosas que el occidental y la mayor parte de nosotros como urbanos o urbanizados o contemporáneos identificamos como necesidades de nuestro tiempo, de nuestro segmento social de desarrollo. Bueno, posiblemente muchas de esas comunidades puedan disfrutar del agua. Pero hace poco en Hidalgo estaba discutiéndose el tema de que si el sistema educativo tenía que respetar y desarrollar un sistema educativo específico para una sola etnia. Los Ñanjú, alguna cosa que se llamaba. En el estado de Hidalgo, en donde ellos estaban discutiendo, no estaban discutiendo si el proceso educativo era válido o no. Eso no, eso es constitucional, eso no se toca. El proceso educativo es el espacio de desarrollo de todos los seres humanos para incluirlos en la sociedad como sea. Pero el problema de la educación es que tiene que ser adecuada, culturalmente adecuada. Y el problema es, ¿qué pasa cuando el estado pretende establecer políticas públicas de adecuación del modelo educativo sin tomar en consideración a la población objetivo? Si la población objetivo es darle educación a un conjunto de culturas, de pueblos originarios que tienen su lengua, que tienen su cosmovisión, si yo quiero generar una política de fomento educativo, porque aparte constitucionalmente tengo la obligación de fomentar esa lengua, de fomentar a ese pueblo, de preservar la cultura, de preservar las tradiciones, porque constitucionalmente tengo el mandato, entonces lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Irles a preguntar. ¿Y después qué? Involucrarlos. No imponerles. Porque en cada imposición hay una destrucción. Porque cada vez que imponemos, ¿sí? Destruimos. ¿Que eso a veces es necesario? No lo sé. No soy sociólogo, soy abogado. ¿Sí? Pero lo cierto es que, desde mi muy personal perspectiva, la preservación de la cultura de los pueblos originarios debe de surgir precisamente del instrumento primero de la consulta y después de la inclusión. Y que la política pública, cualquiera que ésta sea, llámese de vivienda, educación, salud, agua potable, lo que sea, debiera corresponder a sus sistemas sociales y sus necesidades sociales. Porque para nosotros tener una casa en Lomas de Chapultepec puede ser una idea muy chingona y muy bonito. ¿Sí? Pero posiblemente para un rarámurí en Chihuahua, ¿sí? Tener un espacio en donde pueda contemplar a la Madre Sierra es suficiente. Porque su aspiración de vida no está en vivir bajo un techo. Quisiera preguntar algo sobre el acto reclamado, porque ahora el presidente de la República hace conferencias mafotinas y dice las cosas que va a hacer. Por ejemplo, para dar un ejemplo, vamos a echar a andar el proyecto del Tren Maya. ¿Ya podría promover un amparo solo porque él ha dicho eso o tengo que esperar que salga algo oficial? Gracias. Gracias.